¡Hey! Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video, estamos de regreso por acá, por la isla de Cuphead Así es chicos, estamos de vuelta con un nuevo video de este juego, el cual noté que les gustó a muchos, a muchos suscriptores les agradó el juego Me dicen que sí, que es un juego bastante difícil, estuve leyendo de hecho todos los comentarios del video pasado chicos Y ya conozco más acerca de este juego, ya sé que este personaje que yo utilizo, el que lleva pantaloncillos rojos, se llama Cuphead El otro, su hermano que tiene pantaloncillos de color azul, se llama Mugman Y pues la tetera o la jarra que nos aparece al inicio, me parece que es el abuelo de los dos chicos, ¿vale? Entonces bueno, la historia muchos ya la conocen, yo apenas la conocí, pues si quieren se la resumo así Básicamente Cuphead y Mugman son dos hermanos que van a jugar al casino del diablo Y pues, como comienzan a ganar muchas apuestas, el diablo les dice que si ganan una última partida Se van a convertir en dueños del casino, pero que si pierden, el diablo se va a llevar sus almas Entonces chicos, como estos personajes pierden, pues le ruegan al diablo porque no se lleve sus almas Este les propone otra cosa, les dice que si les llevan todos los contratos de todos los deudores, pues los va a perdonar Y bueno, básicamente esa es la historia, los hermanos se dedican a recolectar todos los contratos de toda la isla Por eso es que andan peleando con todos los jefes y en todos los niveles Hay un poco más de historia, pero esas se las voy a contar más adelante, ¿vale chicos? Entonces vamos a continuar En el episodio pasado jugamos acá en la hortaliza, vencimos a los boss O al boss, que está, bueno, de hecho son tres bosses De acá de la hortaliza, jugamos acá la misión del punto rojo Y ahora tenemos por jugar la misión del árbol, que quiero pensar que es un boss Y la otra que vendría siendo, déjenme ver Esta, la del barco, ¿vale chicos? Entonces, tenemos básicamente dos bosses Yo creo que me voy primero por la del árbol, vamos a ver que tal está Así que, vámonos directamente para allá, perfecto Vámonos en regular, ahí está Y vamos a ver, déjenme ver si este boss ya lo vi en algún gameplay Vamos a ver, esperamos a que aparezca Vale, ya, ya lo vi, ya lo vi Entonces este, básicamente hay que hacer esto Hay que estarle, uy, uy, es muy este Muy castroso este boss, ¿eh? Vamos a ver, uy, corre, corre Uy, casi me pegó, casi me pegó Vamos, vamos, vamos que va a rebotar Ven para acá, para acá maldito, vamos Después se hace más grandote, así que vamos a tratar de vencerlo Vamos, 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 que no me pegue Vamos, casi me pegó Corre, perfecto, 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 perfecto Corre, perfecto Vamos, ahí viene Vamos Vamos, por favor Uy Creí que me iba a pegar, ¿eh? Creí que casi me quitaba una vida ahí Vamos Corre Vamos, que ahorita va a saltar Ahí está Vamos, tengo un poder Vamos, no se lo pegue Uy, me mató No se lo pegue y me... Y perdió una vida Vamos Vamos, vamos, que sí lo puedo pasar, ¿eh? Vamos Uy, casi me pegó eso Vamos, perfecto, ahí está No le pegue el caduquen, ¿eh? Vamos, se va a hacer más grande Se va a hacer más grande Eh, tiene un grado de dificultad más alto Vamos Vamos Corre Perfecto Vamos Corre Vamos Agáchate Vamos Tenemos un caduquen Ah, lo tiré al revés Tiré al revés el caduquen Aquí está Uy, no Perdí una vida, chicos Perdí una vida Vamos Vamos, que no importa si lo... Vamos, lo tengo que repetir Lo tengo que repetir Eh, es comprensible Es la primera vez que peleo con él Vamos de nuevo Vamos de nuevo, ¿vale? Entonces Vamos Ahorita sí Ahorita sí lo tengo que vencer al maldito Vamos Ahorita sí no te me escapas Vamos, ahí está Eso es Ven para acá Perfecto Perfecto Vamos Vamos Ahorita sí te vas a morir Ahorita sí te vas a morir Tiramos el caduquen Ahí está Perfecto Creo que sí se lo pegué, ¿no? Dime que sí se lo pegué Dime que sí se lo pegué Vamos Vamos No tengo ningún caduquen Ay, uy Casi me pegó, eh Estuvo demasiado cerca Estuvo demasiado cerca Ese... Ese golpe Vamos Se está haciendo más grandote Esperamos a que se gire Vamos ¿Qué estás haciendo? Ven para acá Ven para acá Ven para acá ¿Quieres un poco de esto? ¿Quieres más de esto? Vamos Vamos No me lo vas a pegar Tenemos un caduquen ¡Ah! Lo tenías que saltar Y me mató Vamos Vamos Tengo dos vidas Tengo dos vidas Puedo pasarlo con esas dos vidas Vamos Ahí está Ahí está Casi me lo pegó Ahí está Vamos de nuevo Aquí saltamos otra vez Perfecto Bueno, aquí saltó otra vez Agáchate Vamos Caduquen Ahí está Perfecto Se lo pegué Se lo pegué Corre, 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 corre Entonces esta creo que es Vamos Perfecto Creo que era así Creo que era así Bueno, esto lo sé porque lo vi en gameplays, eh O sea, no lo he jugado Vi que hay que pegarle en la carita Corre Y hay que esquivarla Porque si no De hecho aquí le podemos ir a un Caduquen ¡Vamos! ¡Oh! Me mató Estuve bastante cerca Ya sé, ya sé Vamos Ahí está Perfecto, perfecto De hecho era así El Caduquen era de esa forma ¿Vale? Vamos, vamos bien, vamos bien Vamos bien Podemos matarla Podemos matarla Muevete Muevete, por favor Muevete, coño Vamos Para acá Perfecto, perfecto, perfecto Vamos Te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir Vamos, vamos, vamos Vamos, podemos matarla, chicos Corre Uy, estuvo bastante cerca Vamos Muevete Para allá Vamos ¡Vamos! Se murió Sí, 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 sí Se murió Vamos chicos Que estuvo bastante, bastante Intensa esta pelea Vamos a ver qué tal está El del barco, eh Vamos Supongo que me ha dado Un grado C O un grado B Pero el A Me imagino que Hay que sobrevivir Bueno, hay que vencerlo Sin que te maten Sí, un C Una C más Perfecto Pues Bueno, no está nada mal O sea, a la segunda vez lo pasé Así que Vámonos de acá Ahora sí, chicos Vámonos con el del barco No sé Ese sí, no sé cuál sea He visto muchos voces En varios gameplays Pero no sé en dónde salen O sea, yo solo he visto que pelean O muestran cómo vencernos Etcétera Pero bueno, ahí está Uy, tenemos una nueva escalera, eh No sé qué demonios diga ahí Vale, vamos Eh, no sé qué haya Por acá arriba Ay, vamos a ver Qué me da este sujeto A ver, dime Bueno, no Obviamente no sé Qué me va a decir Pero no me dio nada, eh ¿Y esto? De esto debe ser un boss Pero Lo dejo Me voy por los que están primero acá En esta parte de la isla Así que Vamos acá abajo al barquito Ah, la moneda Ya sé por qué está enojada La moneda no quiere guardar su dinero En el banco Porque no quiere que el diablo Se lo robe, eh Bueno, eso creo ¿Vale? Así que vámonos al barquito Vámonos en regular también A ver si lo pasamos a la primera Bueno, no a la primera A la segunda A la tercera O no sé Cien Cien horas después Tal vez lo pase yo Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos, por favor Carga el relojito Vale Este sí lo he visto Este lo he visto Y hay que dispararle de lejos ¿Vale? Vale Uy, 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 uy ¿Y esto? Ahí está Perfecto Vamos a ver El sapo nos avienta unas moscas, eh Vamos, hay que saltar Hay que agacharse Vamos, salta Uy, casi me mató Casi me mató, eh Casi me mató eso Tenemos un caduquen Otro caduquen Por cierto, chicos Estuve viendo Estuve viendo que puedes disparar Los poderes cargados O sea, puedes disparar los tres poderes Pero no sé cómo le hacen Cuatro poderes, perdón Si llegas a que se acumulen cuatro poderes Puedes dispararlos, este, todos De un solo golpe Pero no sé cómo se hace eso Así que si alguien sabe Por favor, este Pues dígame en los comentarios Porque si me interesa saber eso Cuando tienes En la parte inferior izquierda Cuando tienes cuatro cartas Cuando tienes cuatro cartas Se, se, se activa un único poder Muy poderoso O que hace mucho daño O cuando tienes cinco No sé, no sé la verdad Pero pues Quisiera saber Cómo, cómo dispararlos Entonces Si alguien me puede decir En los comentarios Se los agradecería mucho Miramos otro Miramos otro Te vas a comer todos Sí, se comió todos Perfecto Vamos, viene, viene de regreso Viene de regreso el maldito sapo Vamos, salta Eso es, perfecto Vamos, la maquinita La maquinita La traga perras Vamos con la traga perras Que esta he visto Que sí está un poco complicadilla Vamos, ahí está Le pegamos Perfecto Uy, eso que viene aquí Está muy complicado, eh Eso sí lo he visto Vamos Vamos Ah, me mató Vamos 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 Uy, uy Eso está complicado, chicos Perfecto Lo pasé Vamos Espero y este Ahí está Perfecto No tengo ningún poder, eh Cómo la voy a vencer Vamos ¿Otra vez? ¿Es en serio? ¿Otra vez el mismo? Ah, no puede ser Tengo una vida Tengo una vida Tengo una vida Uy Vamos Ahí está Tenemos un caluquen Creo que ahí lo desperdicí Lo desperdicí Ahí no le hacía daño Ahí no le hacía daño, chicos Así que esto Se va a poner Uy, no Perdí Vamos, vamos de nuevo Vamos de nuevo Este está Está bastante difícil, eh Está muy complicado este Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que los poderes Los guardo, eh Diría yo Los poderes los voy a guardar, chicos Los voy a guardar Para la máquina La traga perras Así que Vamos a ver Vienen los Vienen los Ah, maldita sea No, ya valió Ya valió, chicos Mejor dejo que me maten Dejo que me maten Dejo que me maten Y empiezo otra vez Ahí está Con una vida No iba yo a hacer nada Así que Vamos de nuevo Vamos, ahí está Perfecto Tres vidas Deberían serme cuatro Por lo menos, eh Vamos, las moscas Las moscas Que están ardiendo O sea ¿Cómo diablos Avienta moscas En llamas Desde su panza? Es algo ilógico, ¿no? Vamos, ahí está Otra vez Tenemos los caduquen Pero los guardo Los guardo Porque al final de cuentas A la que hay que vencer Es a la arcade A la arcade A la traga perras Perdón, perdón A la traga perras ¿Qué rayos estoy pensando? No sé ¿Cómo se esta mosca Me puede matar? Vamos Vamos, viene el sapo Viene el sapo Saltamos Perfecto Perfecto, perfecto Vale, vamos de nuevo Vamos a ver Uy, uy, uy Este estuvo cerca Este estuvo bastante cerca Este le va a caer cerca No Uy, estuvo bastante cerca Ese, eh La vi muy, pero muy cerca No debía haber brincado ahí No sé por qué rayos brinqué Vamos, ahí está Vamos, lo voy a estar Este, dando Así por un disparo normal Tal vez la lance Y un caduquen O dos No sé Vamos, viene de regreso Viene de regreso Ahí está Vamos Viene la traga perras Viene la traga perras Vamos de nuevo Si se preguntan Por qué le llamo traga perras Es porque Así se le llama A esas máquinas Que le puchan moneditas Y este Y son como ruletas Uy, este Este está Este Este está divertido Pero si le aviento un caduquen Voy a perder, eh Uy 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 Vamos Es que no sé en qué momento Tirarle los caduquen, eh Porque Si se dan cuenta Ah, ya sé Ya sé, ya sé Ya sé cuándo aquí Perfecto Perfecto, perfecto, chicos Saltamos No, no, no 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 Ah, maldita sea Me tenías que pegar Vamos, tengo dos vidas Ahí está Tengo dos vidas Vamos a darle Lo más que podamos A ver, ¿cuál viene? ¿Cuál viene? Viene este Este no está Pues no lo veo tan complicado Excepto cuando viene bastante Uy Uy Cuando viene bastante rápido Vamos Vamos Perfecto, perfecto, perfecto Vamos Las monedas Vamos, esperamos a que baje la palanca Ahí está Vamos, ya muérete Vamos Muérete Por favor Por favor, por favor Aquí, aquí Caduquen Perfecto, perfecto Saltamos Saltamos Bajamos Saltamos 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 Uy 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 Uy, no le pude tirar Caduquen Pero bueno Ya le he pegado dos Ahí está Vamos de nuevo Vamos de nuevo Ya muérete Por favor Por favor Caduquen Perfecto ¿Otro caduquen? Sí, perfecto Salta No No, no, no Vamos Vamos Salta Salta Baja Baja, baja Salta Salta Perfecto, perfecto Vamos bien chicos Vamos bien Vamos bien La podemos vencer La podemos vencer Vamos No sé que me vaya a tirar Ahora si me tiran las bolas naranjas Estoy acabado Son más difíciles Perfecto Caduquen 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 Salta No No, 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 no Uy, estuvo bastante cerca esa Vamos Se murió Sí, 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 sí Se murió Se murió Se murió Se murió Por favor chicos Por favor Está jugando el más pro El mero mero O sea, es obvio que se iba a morir Vale, ahí está Vámonos Ahora Yo creo que me voy al punto rojo Me voy al punto rojo Todavía tengo Más Este Voces Recuerden que tenemos al pescado Que está pescando ¿Vale? Bueno, me dieron una B Perfecto Perfectísimo Ahí está Vale, yo creo que me voy Ya les digo Al punto rojo Ya llevamos dos voces ¿Vamos? ¡Vamos! Es que esta sí Sí la vi difícil Desde que la vi en gameplays Dije Esta sí está Está complicada Vale, ahí está Perfecto Tenemos una nueva escalera Este Nos dieron otra vez Otro Otro pergamino No sé qué rayos diga La moneda ya había visto ¿Verdad? No me daba nada No, no me daba nada Vale Tenemos Recuerden que tenemos al pescado Que está pescando ¿Vale? Tenemos al pescado Que está pescando Por acá arriba Tenemos más Tenemos al punto rojo Me voy al punto rojo Esos niveles me gustan ¿Vale, chicos? Entonces De hecho podía De hecho podía pasar por acá ¿No? Ah, no, no se podía Si se dan cuenta Si me pasaba por el puente Había ahí Me faltaba una escalera Este debe ser un boss Este Este chico que está aquí Aquí hay otro boss Bueno, no sé si son Sí, porque los puntos rojos Son niveles Vámonos Aquí Y vamos a ver Qué tal está este, chicos Vamos a ver Qué tal está Si está complicado Si está este Fácil Por cierto Me dijeron Que la moneda Que está arriba De la bola Que tiene púas Se puede Si se puede Este Levantar Saltando Sobre la La bolita, eh Ah, este también Por ejemplo Ahí está Perfecto Recuerden que Los Los rosas Vamos, casi Casi me mató, eh Ahí está Uy, me mató Vamos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Este se ve Uy, ahí Ay, me puedo caer, ¿verdad? Ah, sí se cae Se cae Vale, vale, vale Vale, vale Vamos a ver Cómo va esto ¿Qué demonios hace el pájaro? Uy, no Puede ser Morí Vamos de nuevo ¿Qué rayos hace el pájaro loco En este juego? O sea, ¿por qué lo metieron? Vale, vamos de nuevo A este Y pues le pegamos Uy, uy, uy Corre Uy, casi me mató Ese De hecho Yo vi Vi otro Tipo de poder Chicos Así que disparaba En tres Pero no sé cuál sea No me dijeron En los comentarios Yo esperaba que me dijeran Oye, ¿sabes qué? Ese poder es este Mira, se utiliza así O se desbloquea Sí, pero No, no vi nada Así que Aquí tengo que brincar Ah, ya sé Ya sé cómo Vamos, casi me mató Ah, rayos ¿Saben qué? Esa moneda la tenía que agarrar Justo cuando le pegara yo Al rosa ¿Ya vieron? No la puedo levantar Casi, eh Vamos, por favor Levanta la moneda No, no, no No la voy a levantar, chicos Ah, sí la agarré Perfecto, sí la agarré Vale, vamos Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ahí está Perfecto, perfecto Le pegué Vamos Vamos Está complicado Uy, este está Bastante complicadillo, eh Perfecto Vamos Tengo poderes No me había dado cuenta Que tengo poderes No, no, no Uy Este estuvo cerca Vamos ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como Ah, es una avispa Sí, es una avispa Vale, vamos a Tenemos una moneda La agarramos Vamos a reventar a la avispa Y de hecho zumba, eh Vamos a ver Uy, no, no, no Ya valió Ya valió Ya valió eso, chicos Vamos Vamos, vamos Reventamos a ese Vamos a reventar a la avispa Perfecto Vale, tenemos otra aquí Vamos, muérete Vamos, vamos, vamos Tal vez me digan Que por qué estoy Utilizando los poderes aquí Pero no sé Si me siguen dando Más poderes Vamos, vamos Tengo que vencer a ese árbol Uy, uy, la avispa Vamos Eh, yo creo que tengo que saltar, ¿no? Sí Vamos Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Nos queda Este secreto Pero no lo puedo pegar Desde abajo no lo puedo pegar Tengo que saltar Me imagino Vamos Me caí Uy, uy Vamos, vamos Vamos, no quiero este Que me maten Vamos a reventarlo Vamos, porque no te mueres Ahí está, se murió, se murió, se murió Perfecto Vamos de nuevo Vamos por acá Vamos, tenemos otra moneda Perfecto ¿Cuántas monedas? Tengo como 10 monedas, ¿no? Si no me equivoco Tengo como 10 moneditas Creo Ahí está Perfecto Lo reventamos Vamos, vamos, vamos Salta Perfecto Vamos Tenemos otra avispa Al parecer estamos dentro Ah, pues sí, estamos dentro del tronco, ¿verdad? Sí, es cierto que Uy, uy Ahí está Ahí está Ahí está, vamos Vamos, vamos, vamos Tenemos monedas Tenemos monedas Vamos a reventar todas las avispas ¿Cómo? Ahí está Ahí está Ahí está, perfecto No No No, maldición Tenía que saltar de aquí Vale Vale, al parecer lo tengo que repetir, chicos Porque No Sí, es que sí, sí, sí Era obvio, era obvio Era imposible que lo pasara la primera Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver ¿Y esto? Ya muérete Ahí está Son, este, catarinas, ¿verdad? O también como, este, muy conocidas como mariquitas No, no, no me malinterpreten, ¿eh? Así se les dice a estos bichos que vienen, este, rodando Bueno, yo así los conozco Como catarinas o mariquitas ¿Vale, chicos? Entonces, este ¿Dónde te caes? ¡No! Uy Este estuvo cerca Este también estuvo cerca Este no Aquí pasamos así Vamos, reventalo Ahí está Ah, perfecto, perfecto Esa era la técnica Esa era la forma correcta de agarrar la moneda, ¿vale? No Ah, maldita sea Ahí está Tenía que pasar así Vamos Me quedan dos vidas, chicos No sé si lo vaya yo a completar Yo creo que sí O quién sabe Es que aquí, aquí se pone difícil, ¿eh? Vean Vean, vean, vean Ahí se, bueno, aquí ya está Aquí ya está un poco más fácil Eso creo Vale, vamos a ver si lo reventamos a este De hecho tengo que subirme Vamos, viene la abeja Ahí está, la reventamos Vamos a ver Uy, otra abeja No puede ser Ahí está Se murió Se murió, se murió Se murió Subimos Perfecto Vale, tal vez los poderes Ya les digo Los vayos necesitan más Este Uy, casi me mató Ese Más adelante Pero bueno Es que para poder Pasar más rápido esto ¿Sí le pegó? ¿Ah, sí le pegó? Ah, sí, sí le pegó Pero no todo Bueno, al de abajo no le pego Vamos, ya muérete Ya muérete Ya muérete Perfecto Ya no manches Ahí está Perfecto Vamos a subir Ahí está Tenemos acá otra moneda Vamos, ahí está Perfecto Tenemos acá otra avispa Vamos a reventarla Súbete Súbete Ahí está Perfecto, perfecto Vamos Vamos bien, chicos Vamos bien Vamos a reventar esta avispa Ahí está Reventamos esta otra Subimos Vamos Vamos a reventar a los Uy, uy, uy Los troncos Los troncos Ahí estuvo algo complicado Vamos a ver Dale, esto es así Ahí está Vale, esperamos a que suba Esperamos a que vuelva a caer la hoja Ah, de hecho Ah, sí, 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 sí Vale Ah, maldita sea ¿Por qué no saltaste? Vale, vamos de nuevo Vamos de nuevo Uy, que este Este sí va a estar difícil Este nivel, eh Vale, no voy a matar a esos Simplemente me la... Bueno, este sí Uy, uy, por poco y me reventaba En toda la cara, eh Vale, pasamos Perfecto Ah, no, no, ya valió Ya valió, chicos Ya valió Con dos vidas No sé si lo vaya a pasar, eh Es que Es que cuando salto Es cuando vienen Vean, vean 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 No, no puede ser No, no, ya Estoy acabado, chicos Estoy acabado Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Tengo que pasarlo ya Por favor Tengo que pasarlo Esto no sé No me dan nada, eh O sea, no me dan nada Por reventarlo Así que A lo mejor me paso Vale Vale, vamos, vamos, vamos Tiene uno aquí Ah, perfecto, perfecto Me querías pegar, eh Me querías pegar Vale No, es que vean Ahí viene rodando Esto cuando quiero pasarme Vean Vale Ah, pues puedo brincar, ¿verdad? Qué tonto Vale Vamos a agarrar esta Esa moneda Ahí está, perfecto Entonces, este Vamos Uy, casi me mató El pájaro loco, eh Vamos, vamos Que eso estaba complicado, eh Uy, uy Perfecto, perfecto Lo pasé, lo pasé, lo pasé Vamos de nuevo Esperamos a que salga Ah, vale No puede ser No puede ser No puede ser ¿Por qué salió la abeja? Si todavía no llegaba acá Vale, espero pasarla en esta ocasión Ya con dos vidas Vamos, reventamos a la abeja Eh, de hecho no lo puedo pegar, eh Vamos, destruimos uno Destruimos otro Destruimos otro Vamos con el de abajo Vamos, revienta Perfecto Se murió, se murió Subimos Vale Vale, vamos a reventarlo desde acá No quiero que me maten Vale, viene la abeja Yo creo que de una vez me aviento Y lo reventamos desde aquí Vamos, ahí está Perfecto Perfecto Este creo que le podía pegar No, no le puedo pegar Sale Me subo y Uy, viene la abeja Viene la abeja Viene la abeja Vale, ahí están Maldita abeja Déjame Vamos ¿Por qué no te mueres? Oye, ya muérete Ah, no, ya no puede ser chicos Estoy, estoy acabado Estoy acabado Vamos a agarrar esta moneda Vamos para allá enfrente La subimos aquí Reventamos a estos Ahí está Saltamos Vamos de nuevo para allá Viene otra abeja Están muy molestas las abejas Uy, viene otra, viene otra Me va a matar Me va a matar No, no me mató Creí que me iba a matar Vale, vamos de nuevo Acá es donde se me empezó a complicar la cosa Vamos otra vez Saltamos Ahí está Tengo que caer en ese árbol En ese tronco ¿Vale? Ahí está Después aquí otra vez hay que ir saltando Hasta allá Uno por uno Vale Así Perfecto Perfecto chicos Ahí está No 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 puede ser Ya estaba yo arriba Vale Ya me estoy tardando con esto Me estoy tardando demasiado Vamos de nuevo A ver si ahora sí A ver si ahora sí Vamos a concentrarnos Casi me mató esa Vale Ahí está Logré pasar Vamos Vamos a esperar a que caiga Uy Casi me mató esa ¿Eh? ¿Vieron? Estuve muy cerca No Ahí está la moneda La agarramos Vale Vale chicos Vale Estuve demasiado cerca Ahí de que me matara Vale vamos aquí Tenemos a que caigan Vamos pasando por debajo Perfecto Vale vamos 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 rápido Porque después viene la abeja ¿Eh? Sí viene la abeja ¡Ah! Me tenías que matar Maldita abeja Vamos de nuevo Vamos acá Reventamos esta abeja Vamos Ahí está Viene una abeja arriba ¿Eh? Ya la vi Ah se murió Perfecto ¡No! Uy Casi me mató ese Casi me mató Estuvo muy cerca Estuvo muy cerca Vamos Vale Saltamos Y lo reventamos Desde aquí Una abeja Vale Ahí está Otra abeja Otra abeja Perfecto Lo empezamos a reventar Salta Ahí está Perfecto Dos vidas A ver si lo paso con esas dos vidas A ver si lo paso con esas dos vidas Saltamos aquí Vamos Tenemos una moneda arriba La agarramos Saltamos para allá Y reventamos esta abeja No No, no Casi me mató Estoy muy cerca Ahí está Mandamos a la abeja Perfecto Vámonos Uy Uy Tenemos otra abeja ahí Vamos Otra abeja La reventamos Subimos aquí Uy No, no, no Casi me mató Estuvo muy cerca Ahí está Perfecto Vale Viene el momento De la verdad Viene el momento De la verdad Esperamos a que caiga La hojita Otra vez Vale Vale Perfecto 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 Yo creo que ya Vamos Ahí está Perfecto Vale, vale, vale Esperamos a que se acerque Esperamos a que se acerque Y saltamos Ahí está Ahora Ahí enfrente Está complicado Está complicado aquí Vale Saltamos 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 Vamos Perfecto Perfecto Vamos bien chicos Vamos bien Lo puedo pasar Lo puedo pasar Lo puedo pasar Vamos Lo puedo pasar en esta Tenemos dos vidas Caemos aquí Perfecto Perfecto No sé que venga más enfrente A ver Vamos a ver Vamos a ver Caemos No, no, no Uy una vida Ya, valimos chicos Valimos Valimos No, es que vean ¿Cómo voy a subir ahí? Vale Una vida Vale Y aquí ¿Y ahora? No No puede ser No me digas que es un boss Uy, 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 uy No, 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 no puede ser No puede ser chicos Solo me dejó una hojita El maldito Vamos Lo puedo pasar Lo tengo que pasar ¿Se murió? Dime que se murió Dime que se murió Dime que se murió ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿What? No, ya valió No, ya valió chicos No, no voy a llegar No voy a llegar Hasta allá no voy a llegar Sí Oh, sí llegué Sí, 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 sí Sí Basta, ya está chicos Ya está Uy, bastante complicado el nivel Bastante complicado Pero pues lo pude pasar Con una vida Con una vida Lo pasé Después de Como cinco intentos Vale, pues ya está chicos Yo creo que aquí dejaré el gameplay Llevamos media hora Espero les haya gustado chicos En verdad Estuvo muy muy complicado Para mí este nivel Los bosses Pues No tanto Se dieron cuenta Solo los repetidos veces Pero este Este último nivel Bastante Bastante complicado ¿Vale? Entonces Pues en el siguiente video Vamos a ir a A los demás bosses Que tenemos ahí Bueno, imagino que son bosses Porque no son puntos rojos Ya ven que los puntos rojos Son así como niveles Normales Ahí está Perfecto Ahora sí Ya está la escalera Pero para qué la ponen Si ya puedo Ah, a ver, a ver Esperen, esperen Podemos venir Ah, vean Acá hay otro boss Sí, ese es un boss Porque no es un punto rojo Aquí adentro es un boss Me imagino Tenemos ahí el de las flores Tenemos el que está ahí arriba Que parece un telescopio ¿A dónde estaba el de la? Ahí abajo está el de las flores Aquí arriba está el telescopio Y pues Tenemos más Para jugar en el próximo video Así que chicos Aquí estaré dejando el gameplay Espero les haya gustado Espero me apoyen Compartan el video con tus amigos Suscríbanse al canal Compártanlo en sus redes sociales No se olviden de pegarle su licazo Y dejarme su comentario Y pues conmigo será Hasta el próximo gameplay Chicos Así que Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!